Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a Alphamine, el canal de las mentes despiertas. La arqueología es un tema increíblemente sensible, pero el gran problema que tenemos hoy en día es de que la versión oficial solamente admite ciertos puntos. Aquí tenemos algo muy parecido y algo como podemos ver de una manipulación de forma increíble. Recientemente se descubrió que hay unas ruinas que se llaman el Copper's Ferry, que son unos hallazgos arqueológicos que revelan que los primeros americanos supuestamente que llegaron al continente fue hace más de 16.000 años. Anteriormente se pensaba que era hace unos 15.000 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas teorías también sugieren que esta gente que hizo ese viaje hacia el continente americano lo hizo en lo que sería por el océano, no por teras, no por el océano. Claro, el problema más importante de esto es lo siguiente. La historia misma, estos arqueólogos cuando hacen estos descubrimientos, muchas veces, hay otros descubrimientos más increíbles que se ocultan o simplemente se ignoran, mientras que otros descubrimientos como este de que encontraron pues este sitio arqueológico en el Copper's Ferry, pues se promocionan más. Por ejemplo, hicimos un video hace tiempo en el que se explicó cómo mediante sondas de análisis se descubrió una ciudad en la región de los Mayas, históricamente, que abelgaría unos 3 millones de habitantes con miles de edificios y cientos de pirámides subterráneas. Claro está, esto no trascendió en los noticieros. ¿Por qué no? Porque si esto trascendiera, se daría a la gente cuenta de que la historia oficial es una burra mentira. Pero estas noticias, que son las noticias de más o menos de que están apoyando, entre comillas, más o menos la versión oficial de que el ser humano viene del mono y que somos una bestia que evolucionó, que fuimos neandertales, luego Homo Sapiens, luego Homo Homo Sapiens, esas teorías que apoyan este pensamiento, de repente sí reciben más promoción y más publicidad, como podría ser esta misma, por ejemplo, en el que supuestamente descubrieron que el ser humano atravesó entre los continentes y llegó literalmente por el océano hasta el continente americano. Supuestamente lo harían por la vertiente del Pacífico, mediante su viaje en lo que sería el continente americano. Ahora bien, una pregunta importante sobre esto es, ¿por qué estamos viendo de que la historia misma, cuando se descubre algo, por ejemplo, aquí hay otro descubrimiento importante, que se dice de que se encontraron restos de huesos que lo atribuyeron a seres humanos más primitivos, de que estaban allí, pues, más de 100 años en el continente americano? Más de 100 años, claro está. Dirían de que los Homo Sapiens posiblemente habrían ya colonizado el continente americano más de 120.000 años aproximadamente antes de Cristo. Claro está. Aquí tenemos, pues, un montón de controversias y un montón de teorías diferentes en los que, pues, podemos ver como siempre, hay algo escondido, hay algo que no quieren que sepamos. El punto más importante es que en los libros de historia, por ejemplo, los que la gente usa en las escuelas, en la universidad, simplemente se muestra una versión, la versión oficial. Y es la de simplemente, que vemos en todos los libros, de que los seres humanos empezaron a poblar esta tierra hace unos 20.000 años aproximadamente después de la última glaciación. Y después de esto fue una explosión cultural en la que crearon maravillas como las pirámides, por ejemplo, que están dispersas por el mundo entero con herramientas básicas de cobre y de piedra. Y ahora mismo, pues, la gente, esta gente que hizo esto se los olvidó hacerlo. Claro está. ¿Veis como la... es que no tiene sentido? Y como cada vez que se descubre algo, como que siempre promocionan lo que está apoyando la versión oficial y que está, pues, en estos límites de años. Pero cuando algo se descubre de que demuestra que realmente, espérate un momento, hay seres humanos que estuvieron allí durante cientos de miles de años o por lo menos más de 20.000 años, 30, 40, 50, 100.000 años. Claro está. Esto también demostraría de que las pirámides, ¿no? De estas regiones y también otras construcciones, se hicieron por unos seres que estaban mucho más avanzados que nosotros. Claro está. O nosotros somos la siguiente raza. La siguiente parte de este... Este, claro está, este sistema de seres humanoides, ¿no? Aquí está la pregunta más importante, porque si hacemos esa pregunta, la siguiente pregunta que está vinculada a esto es la siguiente. ¿Dónde se fueron los seres anteriores? Y claro está. Ahí es donde la ciencia oficial no quiere admitir de que antes de nosotros hubieron otros que estuvieron aquí y construyeron estas maravillas. Y no fueron los seres humanos tal y como realmente se promociona de forma oficial. Porque el pensamiento oficial es un pensamiento muy seco que te encuadra en la cajita y no quiere que avances más. Aún así, una cosa interesante de este descubrimiento, pues, es interesante y también es curioso mostrar cómo un descubrimiento, pues, como este tipo se promociona más que otro descubrimiento que es un poco más sensible porque puede atacar lo que sería la versión oficial. Y cuando esto ocurre, claro está, los expertos se sienten incómodos en sus sillas, en sus facultades, porque saben de que realmente lo que estaban explicando y enseñando durante años es una pura farsa. Bien, pues nada más, nos veremos como siempre en los próximos videos de DeathMind. Hasta pronto.